Tanto tiempo y todo para vos Cuando faltas, me haces falta La conciencia, la ilusión A la conquista de mi alma, mi alma, mi alma Y al conflicto, negación No reces por mí No hables, no hables, no hables por mí No reces por mí Cansada Cuando te ven por la vida a caminar Exploradora, busca tu estrella Que la encontrarás Luces mojadas Siempre buscas, siempre algo más Y te enamoras de las miradas Princesa, te vas descontrolada Haz una grieta en mí desde que vos no estás Abre camino así, alguien te llevará Sensual Siempre buscas, siempre algo más Y te enamoras de las miradas Princesa, te vas descontrolada Abre una grieta en mí desde que vos no estás Abre camino así, alguien te llevará Te llevará Te llevará Abre camino así, alguien te llevará Abre camino así, alguien te llevará Abre camino así, alguien te llevará Haz una grieta en mí desde que vos no estás Abre camino así, alguien te llevará T.G.O.R.A.